para nosotros ¡Aza, para ahí! ¡Selabamos a la chica preciosa! ¡De aquí de Guadalupe, mamá! ¡Y con sus buenos vecinos, mis amigos! ¡Salvándonos! ¡Somos a la que está presente! ¡Para con nosotros! ¡Andan corriendo al vuelo! ¡Gracias, mis amigos! ¡Vamos allá! ¡Y quiero un saludo de San Antonio! ¡Para y madre! ¡Muchos amos! ¡Ambres a un casete! ¡Con cariño, con amor! ¡Aplausos a la gente que nos apoya a través de nuestra música! ¡Sus amigos! ¡Abra y a los cielos! ¡Para y con madre! ¡Vamos! ¡Para y con madre! ¡Con más alegría! ¡Como más o menos! ¡Abra y a todos los cielos! ¡Los estados presentes! ¡Trabajar con nosotros! ¡Vamos a la que está presente! ¡Muchos amos! ¡Salvando a los borrachos! ¡A ver si vinieron, compadre! ¡Abra y con madre! ¡Salvando! ¡El Copa XIX de trabajar con nosotros! ¡Muchísima gusto! ¡Abra y el señor vigente! ¡El estado de Pedro! ¡Estamos con la que está presente! ¡Muchos amos! ¡Con el siguiente tema! ¡Vamos a ver! ¡Estamos muy listos! ¡Vamos a la que está presente! ¡Vamos a la que está presente! ¡Vamos a la que está presente! ¡Anime se! ¡Anime se! ¡Anime se! ¡Válamas! 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 ¡Válamas a la verte con sus amigas! ¡Qué sabá ché! ¡Suscríbete! La guitarra está monopla, con mi cabrisa y yo La guitarra está mi llamo, la guitarra está mi duro La guitarra está monopla, con mi cabrisa y yo ¡Suscríbete al canal! 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 Tomás pa' ver a qué sabe, me caza con una muera Y se olvidó por completo, le lo dejó su pierna Tuvo suerte los amores, dijo nadie estuvo agrido Tuvo suerte los amores, dijo nadie estuvo agrido Palomas que va del norte, que brunca en el río bravo Y se olvidó por completo, le lo dejó su pierna Y se olvidó por completo, le lo dejó su pierna Y se olvidó por completo, le lo dejó su pierna Y se olvidó por completo, le lo dejó su pierna ¡Suscríbete al canal! 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 La maestra de la escuela La última si se vio Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te acuerdes en casa No decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No lo pide a despedirme Emilio le contestó Dejo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Mi tenecita experiencia Lo que esa vez te pasó No sabía que estaba Que su patrón Lo intervino Que la bolsa Desabrigó Cargó una escuadra cortina Con ella medio sentido Luego se mandó la vida Gracias ¿Cómo ha sido? Todos los comandos Viciéndonos para el comare ¿Cómo ha sido? Todos los comandos están viendo ¿Ya no? Más o menos Vamos para el comare Los invitamos a todos los comandos Si fuertes para allá Allá atrás Anímense Anímense Tienes pasos para comandarnos Viciéndonos para el comare Estamos viendo Vamos para el comare Ahora seguir el tema Alecí y a sus amigos Cabaché le conoces Ahora su primo Y esto dice Marcare Marcare La quiero de verdad